¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la senadora Patricia Mercado y me voy a permitir moderar esta presentación del libro Un diagnóstico de los servicios públicos de cuidado en México, análisis demográfico, presupuestar y legislativo de la doctora Lucía Pérez Fragosa, con el respaldo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Y para darnos la bienvenida, le voy a dar la palabra a la senadora Claudia Ruiz Maciúr Salinas, en representación del Instituto Belisario Domínguez y de su presidente, el senador Osorio Chong. Ella, Claudia Ruiz Maciúr Salinas, es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídica por la Universidad de Granada. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Se ha desempeñado como diputada federal en dos ocasiones. Actualmente es senadora de la República, donde preside la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del TEMEC y es secretaria de las Comisiones de Gobernación y Jurisdiccional e integrante de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte. Senadora, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Tengo el honor de participar en este foro en representación del senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. En primer lugar, quiero saludar y reconocer a mi compañera, la senadora Patricia Mercado, quien sin duda es una mujer que ha abierto brechas y que se ha caracterizado por su trabajo y energía para avanzar en un México con igualdad. Saludar también a mi amiga y compañera, la senadora Malú Micher, una luchadora comprometida con la causa también de la igualdad y particularmente de las mujeres. Es un privilegio trabajar con ambas en el Senado de la República y compartir esta tarde con las dos. Saludo con mucho gusto a la maestra Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, una instancia que sin duda ha sido una gran aliada de las mexicanas, con quien en lo personal he tenido la oportunidad de trabajar en distintos ámbitos de mi vida profesional, una de las cuales como canciller de la República, en donde siempre encontramos en ONU Mujeres un apoyo para desplegar justamente una agenda en pro de las mujeres de México. Saludar también a la doctora Edith Pacheco Gómez, investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, a la doctora Aurora Bautista Márquez, titular de la División de Desarrollo Integral Infantil del IMSS, al maestro Rodolfo Ramírez Raimundo, investigador en temas educativos de la Secretaría de Educación Pública y por supuesto a la doctora Lucía Pérez Fragoso, quien con este valioso libro nos invita a entender los cuidados como un asunto público y no como una responsabilidad que se limita al ámbito privado o familiar, ni mucho menos se limita al ámbito exclusivo de las preocupaciones de las mujeres. En nombre del senador Osorio Chong, presidenta del Instituto Belisario Domínguez, me da mucho gusto darles la bienvenida a este seminario. Sin duda el tema que hoy nos convoca es de gran relevancia para cualquier país. Sin embargo, no deja de ser frustrante que hoy en el siglo XXI siga siendo un tema que muchos consideran es propio nada más de la agenda de las mujeres o de la agenda de la vida privada y de la vida familiar. La ONU ya habla, por ejemplo, de los cuidados no solo como una necesidad básica, sino como un derecho fundamental. Y es que todas las personas en algún momento de nuestra vida requerimos o requeriremos de algún tipo de cuidado. Y en los últimos años la demanda de estos servicios ha aumentado drásticamente para toda la población, sin importar el ámbito social o demográfico en el que estemos ubicados. Y no solo hablamos de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores, también de personas que tienen alguna discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas. Frente a este reto, el Estado no puede hacerse a un lado. Debe de asumir una responsabilidad de articular un andamiaje de buenas prácticas y políticas públicas que permitan abordar los retos que presenta este ámbito con una perspectiva de derechos humanos y de igualdad. Políticas que visibilicen la importancia de los cuidados, que garanticen su oferta más allá del seno familiar, que promuevan la universalización de estas tareas para que no sean vistas como exclusivamente del ámbito de las mujeres y que asignen recursos para brindar cuidados a quien lo requiere y para remunerar a quienes lo realizan. Para que esto sea posible, primero necesitamos tener un diagnóstico claro. Si no sabemos quiénes requieren cuidados, quiénes los brindan, bajo qué características se provee este servicio, la situación legislativa en cada entidad federativa, qué están haciendo o no están haciendo los gobiernos, difícilmente podremos avanzar hacia una política verdaderamente de Estado. Doy un ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México ya garantiza este derecho y ya existe un sistema de cuidados. Esto es en buena parte gracias al impulso de la senadora Mercado, en ese entonces secretaria de gobierno de la ciudad. Y son avances importantes, pero que hoy se limitan a la Ciudad de México. Por eso el desafío es que esta sea una realidad para millones de mexicanas y mexicanos en todo el país, que se construya un verdadero sistema nacional. Y en ello radica la importancia del estudio de la doctora Pérez Fragoso, que hoy se presenta. Un estudio que atienda el aspecto demográfico, las necesidades presupuestales y los pendientes legislativos a nivel nacional. Y que plantea algunas recomendaciones que podrían constituir una base sólida para construir una política nacional de cuidados. Destaco tres. El primero, es fundamental que las políticas dirigidas a atender la pobreza también estén orientadas a eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres. No pueden ser excluyentes, deben ser complementarias. En segundo lugar, la corresponsabilidad. La creación de espacios de cuidado es una tarea compartida entre los tres órdenes de gobierno. De otra forma, se tendrán las disparidades geográficas que hoy existen. Y por último, el tema presupuestal. Si no hay una asignación adecuada de recursos, difícilmente podremos implementar políticas efectivas. Serán solamente paliativas y nunca podremos verdaderamente construir un sistema. En todo esto, la concurrencia del Poder Legislativo es fundamental. Desde el Senado, en esta legislatura, se han propuesto ya iniciativas de ley para conformar el Sistema Nacional de Cuidados. Ahora toca que nos metamos de verdad a analizarlas y a comprometernos con que se puedan aprobar para poder poner desde el ámbito legislativo la parte que nos toca en la construcción de este sistema. Hay que decirlo y recordarlo, esta es una legislatura que se caracteriza no solo por su composición paritaria, la primera en la historia del Congreso mexicano, sino también se distingue por su firme compromiso con la agenda de la igualdad y del empoderamiento de las mujeres, con el reconocimiento y la ampliación de derechos para todas las personas. Y con esa convicción hemos realmente concurrido, trascendiendo puntos de vista de partido o incluso individuales, para lograr acuerdos trascendentales en este sentido. Una reforma constitucional para garantizar la paridad en la integración de los órganos del Estado en los tres órdenes de gobierno, por ejemplo, o las reformas legales para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado, 90% de las cuales son mujeres. En el mismo sentido, logramos la aprobación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de derechos laborales para trabajadoras y trabajadores domésticos o las reformas que aseguran el derecho a la seguridad social a los matrimonios y parejas del mismo. Para ti, Claudia. Sí, Claudia. Alguien tiene su micrófono prendido y está interviniendo aquí. Alguien que apague su micrófono, por favor. No sé quién es. No, bueno. Muy bien, gracias. Vamos a ver quién. Concluyo, no es casual entonces que hoy se presente este libro auspiciado por el Instituto Belisario Domínguez, promovido por Pati Mercado, presentado también por Malú Micher, porque esta es una legislatura que tiene un compromiso en este sentido con la igualdad, con la visibilización de la agenda y la realidad de los retos que enfrentamos las mujeres mexicanas en distintos ámbitos. No es casual que este libro vaya a ser clave en la discusión de un tema de gran relevancia para México y que estoy segura, lo que aquí se diga, lo que arroje el libro y su análisis se habrá de traducir en resultados legislativos. El Instituto Belisario Domínguez, como ustedes saben, es un órgano especializado del Senado de la República, encargado de realizar investigaciones estratégicas y estudios derivados de la agenda legislativa, pero también del análisis de la realidad y de la coyuntura nacional para contribuir a la deliberación y la toma de decisiones en la Cámara de Alta. En ese sentido, el Instituto va a seguir trabajando con las y los senadores, abriendo la puerta a las distintas perspectivas y a todas las visiones, pero también a poner en la mesa los temas duros, difíciles o muchas veces dejado de lado por incómodos a lo largo de los años. Este es un ejemplo de eso, es un tema que nos debe convocar, es un tema que nos debe comprometer y es un tema que se inscribe en el compromiso de esta legislatura, de seguir diferenciándonos de otras generaciones de legisladores como una generación de senadoras y senadores comprometidos con la igualdad, con la justicia, con la ampliación de derechos de todas y de todos. Muchas gracias por esta oportunidad, no me extiendo más y nuevamente en nombre del senador Miguel Ángel Osorio Chón y del Instituto Belisario Domínguez, les agradezco su participación a todas y todos nuestros invitados. Buenas tardes. Muchas gracias senadora por esta bienvenida. Vamos a pasar a la presentación por parte de quien es la autora de este diagnóstico de los servicios públicos de cuidado en México, análisis demográfico, presupuestario legislativo y después las comentaristas. Me parece muy importante que el instituto pues haya abierto las puertas para esta investigación. Sabemos que en México los servicios de cuidado surgieron como un derecho enfocado en las trabajadoras, pensando que eran la excepción a la regla, madres cuidadoras que dependían del sustento que brindaban los hombres. Sin embargo, en muchos aspectos hay reglas que han normalizado este concepto que discrimina a las mujeres y les impide tener autonomía. El mandato de género sobre la responsabilidad del cuidado de los vulnerables como trabajo no remunerado implica tiempo y esfuerzo que además no se repone. Las jornadas implican un mayor desgaste que lleva a muchas mujeres a racionalizar el tiempo con el costo de estar en las últimas filas de las remuneraciones salariales y por supuesto en el trabajo informal, es decir, sin derechos. La centralidad del cuidado ha quedado claramente expuesto en esta crisis sanitaria y económica. Lo ha dicho ONU Mujeres, aquí está Belén, que seguramente lo dirá extensamente, también CEPAL, Naciones Unidas. Esta centralidad del cuidado que se ha mostrado muy claramente en esta pandemia. Sin este cuidado, la vida no puede seguir. Tenemos la oportunidad de recuperarnos para un mundo mejor, como plantea Naciones Unidas, si cambiamos las coordenadas y lo asumimos como una tarea de Estado. Servicios de cuidado público, subsidiados o cooperativos tienen que ser un componente primordial de la política pública sobre protección y seguridad social. La seguridad humana, que se define como la protección contra riesgos y amenazas graves y generalizadas, es un enfoque que nos permite avanzar a un nuevo modelo de Estado en que la ciudadanía aporta sus impuestos para que se proteja a las personas desde las guarderías hasta las pensiones. La CEPAL y ONU Mujeres y ONU, la ONU en general, ha planteado un pilar y un derecho más para construir los estados de bienestar en nuestra región. Están basados en tres, se define un estado de bienestar a partir de los servicios que ofrece en educación, en salud y en seguridad social. Y CEPAL y ONU Mujeres plantean ahora un cuarto pilar que sea el pilar del cuidado. A estos servicios se accede particularmente, decía, el de salud y seguridad, mediante el trabajo remunerado formal. La integración del cuidado como cuarto pilar se justifica en la medida que es un componente de desarrollo personal, pero también un componente clave para la reproducción de la sociedad. Ya no es posible dejar a las personas a su suerte y dejar que predomine el interés individual. La recuperación para un mundo mejor necesariamente pasa por fortalecer la economía del cuidado, esa que sostiene los hogares, las familias y el bienestar de las personas. Quienes participan hoy aquí son personas, todos, todas ustedes y el representante, digamos, el Rodolfo de la Secretaría de Educación Pública. Cada quien son investigadores, son personas, son expertos, son funcionarios que tienen un compromiso desde su campo de acción, el académico, el legislativo y como hacedores de políticas públicas. Muchas gracias por haber aceptado presentar y comentar este libro, Diagnóstico de los Servicios Públicos de Cuidado en México, análisis demográfico, presupuestal y legislativo, elaborado por la economista feminista Lucía Pérez Fragoso, que le daría inmediatamente la palabra. Ella es consultora en economía feminista, con especialidad en política fiscal, doctora en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un máster en economía y estudios sociales de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Ha sido consultora del Instituto de las Mujeres Federal y del Instituto Federal, de ONU Mujeres, de la CEPAL y de la OIT. Ha participado en la sociedad civil organizada y ha sido su representante en la Comisión para la Economía del Cuidado e Igualdad Laboral en la Ciudad de México. De igual forma, es integrante del Grupo de Género y Economía de América Latina. Lucía, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Me da muchísimo gusto que hayamos llegado ya a este punto de culminación y presentación de la investigación. Primero que nada, agradezco a la senadora Patricia Mercado, la confianza, al Instituto Belisario Domínguez, el financiamiento para realizar la investigación, a las personas que colaboraron para hacer posible la investigación, Alma Colín Colín, Lizeth González Juárez y Angélica Aldana, y a las personas que van a presentarlo ahorita, y a la senadora Claudia Ruiz Maciú, quien ya habló, a la senadora Marta Lucía Michel, a la maestra Belén Sanz, a la doctora Edith Pacheco, a la doctora Aurora Bautista y al maestro Rodolfo Ramírez. Muchas gracias a todos. Bueno, en el tiempo que tengo para hablar, quiero platicarles cómo este trabajo nos está preocupando y sigue siendo pertinente. El trabajo está terminado desde principios de año, pero la pertinencia precisamente por el problema de la pandemia lo hizo más importante todavía y más ponerlo en el centro. Todas y todos sabemos que esta pandemia ha agravado los problemas existentes, como son la pobreza, las desigualdades entre mujeres y hombres, el desempleo, la informalidad y la crisis de cuidados. Ya veníamos con crisis de cuidados. La crisis de cuidados es esta cobertura deficiente de los servicios públicos de cuidado y además de deficientes precarios. Y entonces esto ya venía y viene la pandemia y agrava más esta problemática. Es importante señalar que también podemos ver la pandemia como la oportunidad para no volver a ese mismo crisis de cuidado que había antes. Esa no es la normalidad que queremos. Queremos que el cuidado se convierta en un trabajo, en una actividad esencial. Ahora que estamos hablando de las actividades esenciales y que ha sido un término tan utilizado, es el cuidado que lo tenemos que poner en el centro. Realizamos este diagnóstico para el periodo 2018, 2019 y con el presupuesto de egresos de la Federación 2020, el aprobado. Este es un problema que viene de mucho tiempo. No es un problema reciente, pero el análisis está hecho para este periodo. El objetivo de la investigación es ayudar a la reflexión sobre este sistema integral de cuidados. Hemos estado hablando mucho en nuestro país de un sistema integral de cuidados que está inspirado en el de Uruguay. Lucía, apagaste el micrófono sin querer, Lucía. Apagaste, apagaste, ahí está, ya. Perdón. Con este, el objetivo para este, para aportar a la reflexión de los servicios públicos y del sistema integral de cuidados. Entonces, pensamos en hacer un diagnóstico que nos dijera en el corto y el mediano plazo qué tan viable es, qué tan pertinente es y cómo está la situación ahorita, desde dónde se partiría. Y se hace desde la economía feminista porque la economía feminista, a diferencia de la economía ortodoxa tradicional, es la que incorpora el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado que se realiza cada día en los hogares. Y entonces, es la visión que nos complementa todo, cómo funciona el sistema de acumulación capitalista y cómo funciona todo, pero cómo está sostenido por este trabajo doméstico y del cuidado no remunerado que se realiza cada día en los hogares y que normalmente no se le da este conocimiento y reconocimiento. El estudio se hizo desde dos concepciones de cuidado. La Organización Internacional del Trabajo define el sector de cuidado como todo lo que se realiza para educación, salud, asistencia social, seguridad social y trabajo doméstico. Esa es todo lo que es el sector de cuidados para la Organización Internacional del Trabajo. para poder llegar a este cuidado cara a cara hicimos una definición acotada en la cual incorporamos únicamente el trabajo que se realiza cara a cara fuera de los hogares para disminuir el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado que de otra manera se realizaría en el hogar que se pueda realizar fuera. Entonces, solamente el cuidado en este concepción acotada quiere decir lo que tiene que ver con, por ejemplo, las guarderías, los espacios de preescolar, educación inicial, tiene que ver con los horarios extendidos escolares, tendría que ver con los asilos si hubiésemos encontrado información, pero nos ha dado mucho trabajo conseguir información, asilos y todos los espacios que pudiese haber para atender a las personas enfermas y con discapacidad. El trabajo de cuidado lo pueden realizar o las familias que somos quienes tradicionalmente en quienes tradicionalmente descansa, pero también son agentes de cuidado y responsables de la reproducción, como ya se ha dicho ahorita, de la reproducción social, el Estado y el sector privado y en algunos casos se considera también a las comunidades. En el estudio solamente nos vamos a enfocar a los servicios públicos de cuidado. El análisis demográfico nos señaló para poder estudiar el cuidado lo vamos a hacer solamente por las poblaciones dependientes para poder enfocarnos en el servicio público, en los servicios públicos de cuidado. Entonces, las poblaciones dependientes son aquellas que son los niños, las niñas, los adolescentes, las personas mayores de 65 años y las personas que están enfermas o cuentan con alguna discapacidad. Entonces, en México el análisis demográfico nos señala que una de cada tres personas son personas dependientes y quienes se están cuidando en México somos fundamentalmente las mujeres. Este estudio ya lo habíamos hecho, lo demuestra la estadística nacional de uso del tiempo que dice que las mujeres cuidamos 51 horas promedio a la semana mientras que los varones cuidan 15 horas promedio a la semana. La última encuesta de uso del tiempo es la que nos señala esto. En el estudio encontramos que el 23% de las mujeres empleadas lo hacen en servicios de cuidado con esta concepción amplia. El análisis presupuestal nos dijo que el 39% del presupuesto de egresos de la federación aprobado en el año 2020 está asignado a educación salud asistencia y seguridad social. O sea, casi el 40% del presupuesto. Pero cuando nos vamos a la definición acotada de cuidado en la que tiene que ver cuál es el trabajo que está haciendo el Estado para sustituir y para disminuir la carga de trabajo doméstico y del cuidado de las mujeres adentro de los hogares resulta que solamente el 0.4% de ese mismo presupuesto de egresos de la federación es el que va para cuidar. Y además son recursos muy escasos lo cual quiere decir que los servicios son escasos pero además con una tendencia a la baja desde el 2018 está enfilado los recursos a disminuir y a disminuir a una tasa bastante acelerada. Solamente para poner un ejemplo por ejemplo las guarderías como ya comentó la senadora Mercado las guarderías del IMSS por ejemplo son las que atienden a las mujeres trabajadoras del sector formal. hay guarderías y hay espacios de cuidado fundamentalmente para las mujeres que tienen empleo formal. Por ejemplo la estrategia de la primera infancia pensando en las niñas y niños de los 0 a los 3 años o 2 años 11 veces resulta que la estrategia no contempla o al menos no se ve en el documento el dinero asignado para crear espacios de cuidado. Entonces se está pensando que el cuidado pues va a recaer en los hogares. El análisis legislativo que esta es la primera vez que lo hacemos nosotros lo habíamos hecho ya el análisis presupuestal también para la Ciudad de México y también para el país pero antes el análisis legislativo que es la primera vez que lo hacemos encontramos que las leyes del sector salud educación asistencia desarrollo social no están concebidas como leyes de cuidado no están pensadas como para hacer leyes de cuidado y con esta concepción amplia que implica el cuidado pero además no encontramos que señalen la corresponsabilidad del Estado en estos trabajos de cuidado y en la reproducción social al contrario tienen un carácter familista asumen que las personas responsables del cuidado son las familias y bueno todas y todos sabemos que dentro de las familias somos las mujeres las responsables fundamentales por ejemplo la ley para la inclusión de personas con discapacidad señala que el Estado creará centros de atención para las personas discapacitadas en desamparo únicamente para quienes no tienen una familia que los que los cobije para ellos la ley de los derechos de adultos mayores señala que el Estado contribuirá con apoyo subsidiario a las familias lo central en el cuidado está siendo las familias entonces pues tenemos que concluir que es bien y cuando si hay unas señales positivas que nos encaminan como dijo la senadora Ruiz que nos encaminan hacia un sistema de cuidados en lo que nosotros analizamos en la cuestión presupuestal no encontramos ni recursos específicos asignados para hacer diagnósticos para organizar para evaluar para ver cómo ir hacia un sistema de cuidados y tampoco y además encontramos lo que ya dije que los recursos son escasos y están disminuyendo y los programas de cuidado no hay ninguno que se considere programa prioritario en la actualidad además las leyes como ya dije son de carácter familista y no asumen la corresponsabilidad del estado ni tampoco en la suficiencia presupuestaria me permito señalar solamente tres recomendaciones y la básica fundamental es que tenemos que trabajar todos los poderes legislativo ejecutivo y toda la sociedad civil para promover la corresponsabilidad gubernamental en el trabajo del cuidado tenemos que enfocar hacia eso a esa corresponsabilidad que le toca al estado en la reproducción social y para lo cual por supuesto se requiere asignar recursos pero una cuestión fundamental que se desprende de este carácter estructural en el cual está organizada la sociedad de tal forma que somos las mujeres las responsables por la división sexual del trabajo del cuidado tenemos que transformar eso y tenemos que cambiar eso la pandemia nos ha dejado muy claro que cuando el estado no cumple sus funciones o no hace su tarea son las familias quienes entran ahora lo estamos viendo clarísimamente cómo en las familias se está cubriendo haciendo tareas de enfermería de cuidado de enfermos de escolares y por supuesto como no funcionan las guarderías pues de cuidado de líneas entonces lo que fundamentalmente se requiere para cambiar esta cuestión estructural es pasar a medidas precisamente de carácter estructural que son la generación de empleos crear empleos de cuidado que son empleos verdes que son empleos necesarios y que por un lado ayudan a generar ingreso a quienes trabajan en estas cooperativas con estos espacios de cuidado pero por otro lado permiten que otras mujeres puedan también salir a generar ingresos y precisamente con la crisis que estamos viviendo con la pandemia todas las mujeres o una gran cantidad de mujeres van a necesitar salir a trabajar entonces necesitamos que existan esos espacios de cuidado muchas gracias muchas gracias Lucía además el tiempo exacto los 15 minutos ahora pasaríamos a quienes van a comentar este trabajo esta presentación que ha hecho Lucía Pérez y le daría en primer lugar la palabra a la senadora Marta Lucía Michel Camarena ella es feminista de izquierda y defensora de los derechos de mujeres y niñas actualmente senadora de la república por el estado de Guanajuato y preside la comisión para la igualdad de género ha sido diputada federal en tres ocasiones es licenciada en pedagogía por la universidad panamericana posgraduada en educación para la paz y los derechos humanos escuchamos senadora muchas gracias bueno pues saludo con mucho gusto a todas y todos gracias por la invitación gracias Pati y saludo por supuesto a Claudia como representante del senador Chong y del del instituto balisario domínguez a todas las compañeras y compañeros que comentarán esto bienvenidas que gusto Belén que gusto Edith Aurora Rodolfo pues muchas gracias y por supuesto saludo con mucho gusto a Lucía permítanme sacar al perro a la perra que está lanzando porque si no no voy a poder tener ya ya está saliendo ya le van a sacar bueno tengo un poco de mala señal entonces si veo que aquí me avisa que estoy que está bajando la señal me desaparezco pero sigo hablando bueno decirles que el libro de Lucía me parece magnífico como todo lo que ella ha producido pero sobre todo me parece ¿Pati? ¿Pati? ¿Pati tengo 10 minutos ¿verdad? ¿Pati? 10 ¿verdad? así es 10 ok sí porque si algún tema ha salido a la luz pública durante estos meses de pandemia es precisamente el tema de los cuidados esta salida a la luz pública este foco que la pandemia ha colocado en los trabajos de cuidados en el mundo entero implica que estos trabajos invisibles invisibilizados devaluados los desvalorizados son parte fundamental de la vida de todas las personas ha quedado claro que los trabajos que las mujeres venimos realizando históricamente pero que hoy debido a las condiciones de confinamiento primero y de salida gradual del mismo después están tomando relevancia el COVID ha puesto en la palestra pública lo que hasta ahora se consideraba porque no lo era un problema privado ¿quién realiza lo que hasta ahora se consideraba entonces los trabajos de cuidado y quién los va a realizar? ¿en qué condiciones se han realizado y cuáles queremos que sean las nuevas condiciones para realizarlo? ¿seguiremos viendo el trabajo doméstico y a los trabajos de cuidado como problemas de las mujeres entre comillas que ellas deben solventar en la vida cotidiana o seremos capaces como sociedad como gobierno de entender que este es un problema social que requiere soluciones sociales y soluciones estatales la emergencia que aún vivimos ha tenido impactos diferenciados en la vida de las mujeres se han producido las vulnerabilidades previamente existentes lo que puede desembocar en retrocesos que no podemos permitir en relación a los derechos ya logrados en todas las autonomías de las mujeres física económica y en la toma de decisiones como bien lo dice la comisión interamericana de la mujer de la OEA el quédate en casa lo hemos escuchado las mujeres toda la vida no es novedad ya que ha sido la estrategia histórica e ideológica para reducirnos y mantenernos en la esfera de lo privado entonces el quédate en casa para nosotras no es novedad cada crisis cada momento de epidemia y cada pandemia cada catástrofe cada guerra a las mujeres se nos ha dicho quédate en casa y el patriarcado también o si ya salimos regresa a tu casa por el bien tuyo por el de tu cónyuge de la economía de la sociedad y del estado total quédate en casa y luego regrésate a la casa quiero pensar que hoy esto será diferente que se nos dijo a toda la población quédense en casa porque a nivel mundial ha sido la principal estrategia para frenar los contagios y evitar la saturación de los sistemas de salud pero que una queja es de todas y de todos y que la política pública implementar no puede ser decirle únicamente a las mujeres quédense en casa porque ¿saben qué? las mujeres en México no estamos dispuestas a decir sí nos quedaremos en casa continuaremos siendo invisibilizadas absolutamente devaluadas y a cambio de nada y en las mismas circunstancias que hemos vivido hasta ahora yo niego y me niego a volver a seguir diciendo este término de la nueva normalidad que cosa más espantosa si nosotras no veníamos de la normalidad veníamos de una situación espantosa de discriminación y seguimos en ella y ahora le llaman la nueva normalidad yo prefiero llamarle la nueva realidad para nosotras las mujeres el lunes empezó el ciclo escolar con clases impartidas por televisión para nosotras debe ser un punto de inflexión fundamental ya que es la primera gran actividad social y educativa que pondrá a prueba no solo al sistema educativo mexicano y su capacidad para garantizar el derecho universal a la educación sino para contestar una pregunta para nosotras fundamental ¿quién se quedó en la casa a ejercer ahora también ahora el magisterio de tiempo completo? como no teníamos nada que hacer pues ahora pues de paso pues vamos a seguirle con la educación de los hijos y de las hijas y por eso no olvidemos que el confinamiento ha regresado a la mayoría de la población al espacio privado un espacio considerado históricamente como el espacio de las mujeres un espacio propio de las mujeres con base en la división sexual y social del trabajo a partir de ello las esferas laborales el teletrabajo el home office y el school office y la educación se han sumado a la larga lista de trabajos domésticos y de cuidados no remunerados que ya realizábamos como dice la gran después al empleo pero el hueco que hemos dejado en los cuidados no lo han ocupado los hombres esto a su vez tiene una incidencia fundamental en tres esferas que no podemos olvidar la hora de diseñar un sistema nacional que bueno que lo mencionó Pati que bueno que lo tenemos en la mira y bueno por supuesto pues el sistema de familiar laboral y la política de Estado bueno yo quiero que decir que si algo tenemos claro es que necesitamos un sistema de cuidados robusto que garantice el derecho de todas y todos a cuidar y ser cuidados con dignidad y la visibilidad actual de los trabajos domésticos y de cuidados va de la mano con la visibilidad de la emergencia global de los cuidados como la denominada lo denomina la OEA sabíamos que antes de la pandemia vivíamos una crisis que posicionaba a millones de mujeres en nuestro país y en el mundo en condiciones de vulnerabilidad extrema pero ahora las dobles y las triples jornadas del trabajo no remunerado como lo ha mencionado Lucía no reconocidas no valoradas las mujeres obstaculizando nuestro acceso al mercado laboral y atrapándonos en suelos pegajosos por otro lado esos trabajos son realizados de manera remunerada se hacen yo creo que de acuerdo con el fondo no quiero extenderme porque a mí me dijeron que eran 15 y ahora son 10 entonces no quiero extenderme me faltan tres minutos o cuantos ¿tres? ¿sí? ¿no te oigo, Pati? Adelante ¿me faltan tres? ok bueno yo creo que en todo el mundo las mujeres y las niñas en situación de pobreza asumen una parte desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado especialmente aquellas que por pertenecer a determinados colectivos no sufren discriminación por razones de género sino también de raza de etnia de nacionalidad o de sexualidad las mujeres realizan más de tres cuartas partes del trabajo y creo que con el estudio que está presentándonos Lucía estamos yo creo que constatando todavía más esta situación tan dramática de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional reducir la desigualdad de género está estrechamente relacionada con reducir la desigualdad económica ello se debe a que la desigualdad de ingresos afecta más a las mujeres ya que sus condiciones laborales son más precarias el funcionamiento de la economía global depende en gran medida del trabajo de cuidados no remunerados que llevan a cabo casi en su totalidad las mujeres que es una labor poco reconocida a mí me parece que en este debate de este documento tan importante no podemos concebir el teletrabajo como una opción para que las mujeres concilien y los hombres sean más productivos esto no lo he dicho yo lo ha dicho ya Alicia Bárcena lo dicen las compañeras Rebeca Grinspan porque si así lo hacemos vamos a perpetuar las desigualdades y las vulnerabilidades de las mujeres yo quiero decirles que manejo una pues pero quienes dijeron que las las violencias se habían agudizado sí las llamadas por violencia en los centros de atención evidentemente sí se incrementaron como se incrementaron también las ya lo sabemos la falsedad en las llamadas que bueno es otro tema pero yo creo que lo que se incrementó lo que se profundizó fueron las vulnerabilidades es decir la vulnerabilidad en ciencias sociales es la capacidad de enfrentar un riesgo y yo creo que las mujeres en esta situación de pandemia se profundizó su vulnerabilidad es decir el teléfono no pudieron acceder a él no pudieron acceder a las vecinas a las redes a las personas que podían ayudarles que podían con quienes podían enfrentar de alguna manera la violencia y por supuesto todo lo que significa el dinero entonces yo sí creo que en este estudio tenemos que meternos a fondo cómo está afectando las vulnerabilidades es decir las cifras después las vamos a saber y qué bueno que las sepamos pero esta situación y la bien lo estaba diciendo y a alguien este tema de los cuidados ha sido precisamente Lucía yo creo que nos va a dar una gran herramienta gran herramienta para lo que decías al inicio de tu presentación ya traemos un acuerdo con la Cámara de Diputados después se la voy a platicar a Patti y se la voy a platicar a Claudia traemos un acuerdo con la Cámara de Diputadas y con el Senado para ver cómo vamos a trabajar conjuntamente en este sistema nacional de cuidados que urge urge y economía y hacienda tienen que hacerse cargo pero sí quiero decir algo que es importante este estudio nos va a dar la oportunidad de ir más adelante después sobre el alcance o no si se han profundizado o no estas vulnerabilidades de las que yo porque creo que sí las violencias sí se agudizaron claro que sí vivir imagínate si antes tenías al egresor una hora dos horas o seis mientras se iba otra vez a trabajar esto agudizó terrible la vulnerabilidad y no poder enfrentar el riesgo pero yo creo y lo digo de verdad ojalá este estudio nos arreje todavía más posibilidades y estoy segura que sí para darle cuenta de lo que de lo que más de qué más tenemos que hacer para profundizar y darle y darle mucha respuesta a la vulnerabilidad y a la situación de riesgo a la situación de riesgo en la que van a estar y están muchas mujeres muchas gracias y celebro de verdad la realización de este diagnóstico muchas gracias Lucía extraordinario muchas gracias Malú tú también muy bien ahora le daría la palabra a la señora Belén Sanz Luque ella es representante de ONU Mujeres en México desde octubre de 2017 tiene más de 15 años de experiencia en políticas de desarrollo con especial énfasis en políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres y evaluación de políticas públicas en ámbitos internacionales trabajó como directora de evaluación primero de UNIFEM y posteriormente de ONU Mujeres desde la sede del organismo Nueva York se desempeñó como vicepresidenta de la red de evaluación del comité de ayuda al desarrollo de la OCDE y como integrante del comité directivo de la red de género del mismo organismo posee maestrías en antropología por la Universidad de Londres y en evaluación de políticas políticas por la Universidad Complutense de Madrid es licenciada en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México bienvenida Belén te escuchamos muchísimas gracias senadora primero que nada agradecer en nombre de ONU Mujeres esta invitación a la presentación de un estudio que como han dicho las personas que me precedieron tiene la máxima relevancia en el contexto en el que nos encontramos y tanto la senadora Malumi Cher como la senadora Claudia Ruiz Nacio y desde luego Lucía Pérez Fragoso han planteado ya la centralidad de este tema quisiera aplaudir el que el Instituto Belisario Domínguez haya hecho una apuesta por generar este apoyo para este estudio y para generar información y conocimiento ante una realidad que necesitamos conocer mucho mejor y bueno quiero saludar a la senadora Liz Nacio a la senadora Pati Mercado a la senadora Malumi Cher a las investigadoras a Lucía Pérez Fragoso a Edith Pacheco es un gusto reencontrarnos y a las personas que están en el panel Aurora Bautista Rodolfo Ramírez yo voy a centrar mi intervención en dar una lectura del informe que hoy se presenta desde la óptica del análisis que ha hecho No Mujeres a nivel mundial y regional en materia de el desarrollo y avances de sistemas nacionales de cuidados pero también a la luz del trabajo que está haciendo No Mujeres a nivel del país y ciertas complementariedades que vemos muy promisorias en este sentido En primer lugar reiterar que este diagnóstico como bien decía Lucía se desarrolla antes de que se inicie la pandemia pero es un diagnóstico que considero permite tener una línea de base muy sólida tanto sobre los avances o retos legislativos que existen en la materia como dónde están aquellos cuellos de botella de carácter presupuestal y también de cultura institucional que requieren abordarse Además permite sin duda para este esfuerzo que se está haciendo desde distintas instituciones en México tener una mirada de diagnóstico en el sentido de identificar de dónde partimos institucionalmente para la viabilidad de una política nacional y un sistema integral de cuidados porque como el propio estudio de Lucía refleja y otros que estamos realizando el avance hacia un sistema integral requiere de una serie de ingredientes que desde luego hay que ir construyendo paulatinamente y progresivamente y a eso me voy a referir en un momento El enfoque que sigue Lucía en su estudio está alineado sin duda con el enfoque de ONU Mujeres sobre los temas de cuidados en la medida en que lo considera como un derecho humano el derecho al cuidado que ya hemos reconocido como la constitución de la Ciudad de México es el primer marco normativo que reconoce este derecho como un derecho humano a nivel constitucional así sea a nivel local pero también lo considera el estudio de Lucía como un bien público y como un pilar de la protección social y del desarrollo económico y en este sentido bueno el enfoque del estudio pues posibilita claramente demuestra la manera en que el cuidado posibilita cubrir las necesidades físicas pero también afectivas de las personas y creo que esa centralidad del cuidado que la propia Ángeles Durán nos ha reflexionado en tantas ocasiones en torno a la riqueza invisible del cuidado tanto económica como afectiva social es de enorme relevancia conforme enfrentamos pues las realidades que hoy que hoy enfrentamos y en este sentido bueno creo que los cuidados como actividades que regeneran diaria y generacionalmente este bienestar físico y emocional de las personas requiere una mirada desde el Estado y no solo desde luego desde las familias y desde y desde el nivel individual y requiere de una mirada integral que vincule al Estado al mercado a la sociedad y desde luego a las familias son varios los marcos internacionales que reiteran esto no lo voy a repetir por cuestión de tiempo pero sí quisiera señalar que un avance fundamental de la agenda de desarrollo sostenible que es producto del empuje entre otros de las mujeres feministas de México tiene que ver con incorporar una meta específica la meta 5.4 sobre el reconocimiento y valoración del trabajo de los cuidados y del trabajo doméstico no remunerado creo que eso nos da un marco máximo en este escenario de pandemia y de recuperación post pandemia que espero que veamos más pronto que tarde muy relevante y en este sentido el desarrollo de una política nacional de cuidados sin duda y lo dijo Lucía en su cierre y en el documento es una oportunidad para dinamizar el mercado laboral para la reactivación económica post COVID y no solo como una cuestión sin duda central de liberación del tiempo de las mujeres para el ejercicio de sus derechos económicos en este sentido ya la senadora Pati Mercado mencionaba el documento que presentó la semana pasada apenas ONU Mujeres con la Cepal a nivel regional donde efectivamente se establecía que los sistemas de bienestar de los países de la región de América Latina se basan en estos tres pilares ya fue reseñada este análisis la educación la salud y la seguridad social y a estos servicios se acceden muchos casos y particularmente en los dos últimos mediante el trabajo remunerado formal ¿qué pasa con todo ese sector de la población que no tiene una cobertura de protección social que no tiene un reconocimiento formal de su trabajo en su mayoría las mujeres y por lo tanto esos derechos no los tiene garantizados y creo que esto es un tema central de cómo pensamos el Estado y cómo pensamos el cuidado y es por ello y ya lo decía también la senadora Pati Mercado que la integración del cuidado como un cuarto pilar justamente se justifica en la medida en que es un componente de desarrollo personal pero también un componente clave para la reproducción de la sociedad en nuestra región y lo han mencionado ya ustedes existe una crisis social de la organización del cuidado no tenemos un sistema organizado que nos garantice el cuidado y eso recae una vez más en los hombros de las mujeres no solo de modo directo sino indirectamente brigándola de sus otros derechos en la transición demográfica que se encuentra América Latina con un proceso de envejecimiento de nuestra población habiendo países como Cuba Argentina Chile y Uruguay que están en una fase avanzada para el periodo 2020-2025 se proyecta que la población dependiente crecerá más que la población en edad de trabajar lo que indica el fin del bono demográfico desde luego un desafío para nuestros sistemas de protección social en este sentido y como dijo tanto Alicia Bárcenas como María Noel Baeza en la presentación de este documento si las mujeres todavía dedican el triple de tiempo que los hombres a estas tareas estas diferencias en términos de esta transición demográfica van a agravar esta situación en las mujeres y tenemos que prevenir la manera en que esta situación se va a agravar en este sentido también quisiera reseñar que a partir de los datos que tenemos ya iniciales del impacto de COVID a nivel regional pero también en México por ejemplo el hecho de que el INEGI en la encuesta sobre el impacto económico generado por COVID se ha encontrado una importante precarización en las condiciones de trabajo de las mujeres en relación con sus pares hombres sin duda esto vamos a ver que se va a agravar conforme avance esta situación y bueno también como lo decía la CEPAL vamos a tener una caída del PIB bruto una caída sin precedentes que va a tener impactos en toda la sociedad y especialmente en las mujeres en este sentido cuál es el hallazgo el llamado y la reflexión fundamental de este documento y me refiero a ello para ya pues remitirme a mis mensajes finales para acotarme al tiempo pues que hay un llamado a los gobiernos y al Estado en su conjunto y aquí el poder legislativo tiene un rol fundamental para utilizar este momento de planificación a la respuesta económica y social a COVID creando paquetes de incentivos y de recuperación económica que promuevan sistemas integrales que aseguren el cuidado a las personas que lo requieren y garantizar los derechos a las personas que lo proveen es sin duda la oportunidad también de generar como decíamos antes una oportunidad de reactivación económica y en este sentido y a manera titular es muy rápidamente ONU Mujeres en México está trabajando en varios frentes para contribuir y creo que complementar en gran medida lo que hoy nos presenta Lucía en términos de información y análisis de evidencia que permita abonar a la construcción de esta política nacional y un sistema integral de cuidados por un lado aplicando una metodología global que se aplicó en Uruguay también en Sudáfrica y en Turquía un análisis de costeo de la extensión de los cuidados hacia la población infantil de 0 a 6 años haciendo un análisis de costo-beneficio de qué nivel de inversión se requeriría para esta expansión hacia una cobertura universal y al mismo tiempo el retorno que esto tendría no solo en derechos de las mujeres y liberación de su tiempo pero también en incremento del Producto Interior Bruto en términos de generación de empleo estamos haciendo otros estudios ampliando este tipo de ampliación digamos de la cobertura y finalmente estamos trabajando también en un análisis en torno a las rutas legislativas que han utilizado distintos países de América Latina para el desarrollo de políticas integrales o por lo menos políticas nacionales de cuidados este análisis nos encantaría compartirlo y presentarlo con el Poder Legislativo hemos intercambiado en torno a ello con la senadora Malú Micher hemos trabajado también con el Instituto Nacional de las Mujeres pero creemos que alguno de los elementos que apunta este estudio de análisis comparado sobre propuestas legislativas de los países de América Latina puede ser de interés para el Poder Legislativo en México y entre otros los temas que apuntan señalan la importancia de una mirada de progresividad en torno a la construcción de una política nacional de cuidados así como avanzar hacia sistemas que permitan ir incorporando esa mirada integral con los cuidados como un derecho incluyendo incorporar en la Constitución de México el derecho al cuidado pongo a disposición el que podamos tener un espacio también para presentar estos hallazgos estas recomendaciones y desde luego que creo que estamos en el mejor momento para incorporar los hallazgos de este diagnóstico el trabajo que se está haciendo desde varias instituciones para abonar a la tarea que ustedes como legisladoras tienen ante sí en esta legislatura de la paridad que como decía la senadora Ruiz Maciel provee de una oportunidad sin precedentes para poner este tema en el tema muchas gracias muy bien Belén extraordinario pues si ya nos queda la tarea nosotros las senadoras dirigidas aquí por la Comisión de Igualdad que dirige Malú Mícher de cambiar esa visión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión Estudios de Población por el Colegio de México se ha desempeñado como profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales desde 1994 del Colegio de México y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 por favor doctora Edith muchas gracias Patricia se oye bien es que me tuve que cambiar porque había ruido en mi casa perfecto bueno se oye perfecto adelante perfecto bueno yo voy a comentar un poco el libro voy a hacer como un recuento de lo que yo considero que es central y que es un apoyo fundamental como un ejercicio de diagnóstico entonces voy a pasar por algunos aspectos específicos sobre lo que resalta el libro bueno el libro desde el inicio señala que la propuesta de un sistema integral de cuidados en México como en muchos otros lugares es una discusión que tiene diferentes aristas hay un mosaico en términos de la discusión del sistema integral de cuidados y el libro en específico en relación a encaminarse hacia el contar con elementos para ir hacia este sistema integral de cuidados es un diagnóstico realista y en ese sentido yo creo que es muy importante hacer la revisión del libro y de sus tres capítulos porque al pasar de ese análisis demográfico al análisis presupuestal y legislativo integra los tres elementos que muchas veces los diagnósticos se paran y creo que verlos en conjunto nos da una mirada acerca de la posibilidad de si esa oferta integral de cuidados para la población en general tiene una posibilidad de corto de llano o básicamente largo plazo también para para atenderla entonces aunque no me voy a centrar en eso porque ya hubo alguna mención al respecto creo que el primer capítulo es un capítulo que nos ayuda a entender como las diferentes discusiones teórico analíticas acerca del cuidado es una buena síntesis de cómo se plantea el cuidado en términos del funcionamiento económico de las sociedades en relación a la reproducción social y se habla de dos tipos de trabajo en términos de el trabajo de cuidado remunerado y el trabajo de cuidado no remunerado también esto es un elemento muy útil del libro porque frecuentemente tenemos estudios que abordan lo que es el cuidado remunerado y todas las características que tiene el cuidado remunerado y los otros que ponen acento en el cuidado no remunerado entonces verlos en conjunto y ver qué es lo que sucede con la participación de las personas que incluso fundamentalmente mujeres están en los dos tipos de cuidado es un aspecto interesante del libro y por eso es que en ese primer capítulo pone acento y trata de llevarnos desde lo que es el tema de la reproducción a por qué se habla del cuidado directo indirecto a qué es el cuidado en términos de la CEPAL o de la OIT qué significa esa organización social del cuidado y que nos lleva a la discusión de la división sexual del trabajo y fundamentalmente de las desigualdades no las de género sino todo tipo de desigualdades que son importantes mencionarlas y también plantea el gran reto el costo de cuidar el costo de cuidar en términos de las y los cuidadores fundamentalmente mujeres y el costo en términos de conflicto y de tensión entonces yo creo que eso es un rico camino para tener un sustento teórico conceptual para los siguientes dos capítulos y también el primer capítulo nos señala algunos elementos en el marco de América Latina nos habla de Beijing más 20 nos habla de cómo en América Latina el tema de erradicar la pobreza vinculada al cuidado es un elemento central nos habla de cómo en esa discusión hablar de desigualdades verticales como hablar de la desigualdad de ingresos consumo etcétera es se tiene que mirar en función también de las desigualdades horizontales en términos de distintos grupos de pertenencia étnica religión edad etcétera entonces creo que este este primer capítulo cierra la es una clave para entrar ya al capítulo que tiene que ver con el diagnóstico específicamente el diagnóstico dividido en tres sesiones una parte que es el estudo demográfico la otra parte que es el análisis presupuestal y la última parte que tiene que ver con lo legislativo es el cuerpo central del libro bueno solo para tomar en cuenta cuál es el reto de en términos de cuidados el análisis demográfico bueno señala que somos un país con 125 millones de personas donde bueno la 42 millones de personas requieren de cuidados o de un mayor atención de cuidados porque esto se plantea un poco en el grupo de la población dependiente pero el libro también es claro de decir todos somos sujetos de cuidado pero hay un grupo con mayores necesidades que son los niños pequeños los adultos mayores las personas con alguna discapacidad y hay que ser realistas cuál es ese grupo pues son 42 millones o sea no es fácil imaginar contar con un sistema integral de cuidados que tenga tomar en cuenta este peso poblacional bueno por el otro lado ya al revisar lo que es el trabajo de cuidado remunerado es muy interesante bueno ya de entrada esta división o esta diferencia entre hombres y mujeres en el todo poblacional bueno en el conjunto de la población ocupada casi 5 millones de mujeres están en los servicios de cuidado remunerado en cambio solamente el 1.7 de los hombres está en esos servicios y como bien nos explicaba Lucía tiene la aproximación del libro es una visión de cuidados ampliada o global como lo lo hace la OIT y luego la 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 que se atiende la visión recortada que atiende a pensar al cuidado como esa función central de reducir las desigualdades de cuidado entre hombres y mujeres bueno pero pensando en los en esa población que está realizando trabajo de cuidado es un 23% de las mujeres que trabajan están en actividades de cuidado trabajan de manera remunerada perdón están en actividades de cuidado mientras solamente el 5.1 de los hombres que trabajan de manera remunerada están en esa en ese grupo en ese tipo de ocupaciones en el sector educación en el sector salud y cohesión social que le llama en el trabajo doméstico remunerado y entonces al darnos cuenta de ese tipo de trabajo se habla de una heterogeneidad de condiciones de trabajo la población que está en lo que se denomina el sector educativo es diferente que la población que está en el sector de trabajo doméstico entonces hay un sector que puede considerarse como mucho mejor remunerado y un sector completamente precarizado como es el trabajo doméstico remunerado entonces hay una gran heterogeneidad hay en ese grupo de trabajo de cuidado remunerado pues hay un grupo con peores condiciones de trabajo un grupo con mejores condiciones de trabajo entonces también está esta diferencia al interior de los grupos es una mirada necesaria para como diagnóstico para ir a su sistema integral de cuidados bueno después ya viene el tema de en esta parte de poblacional hay un ejercicio interesante para ver pues como esas mujeres que están realizando trabajo de cuidado fundamentalmente hay una diferencia entre ellas en términos de las que tienen no tienen hijos etcétera entonces esas desigualdades también hay que atenderlas el siguiente apartado tiene que ver con los recursos públicos asignados y bueno es básicamente se plantean conocer bueno la asignación de presupuesto para las actividades de cuidado y en ese sentido ya nos explicaba Lucía de cómo el presupuesto lo podemos leer de diferentes maneras si lo leemos desde esa visión de cuidado más ampliada es el sector servicios educación etcétera podríamos pensar que hay una atención al cuidado que tiene un peso no tan no tan disminuido digamos ¿no? entonces pero si lo vemos ya como aquellos servicios de cuidado que realmente logran reducir las actividades de cuidado entonces ya es una verdadera participación minoritaria en el presupuesto del país y eso es lo que nos quieren presentar con datos muy detallados acerca de cómo en esa definición ampliada revisar los recursos destinados al cuidado de los diferentes ramos el 11 el 12 el 20 los distintos fondos el FON el FAETA etcétera ahí si si pensamos en eso nos hacen como una síntesis acerca de cómo cómo han cambiado las asignaciones de presupuestos entre 18 y 19 y 19 y 20 el incremento ha sido menor en el último año que el incremento entre 18 y 19 con ese conjunto de actividades de cuidado amplia y una cosa interesante es ver en los cuadros ya casi acabó en los cuadros cómo los recursos per cápitas nos dicen algo acerca de cómo se está atendiendo el cuidado 8 mil 800 pesos per cápita en el país de esos sectores de esa visión amplia del cuidado si nos quedamos ya con la visión más reducida del cuidado pues en realidad el la cantidad es parecida 9 mil 900 pero claro que el peso es muy reducido en el todo presupuestal del país es mucho más reducido si pensamos que la visión global es el 20% la visión global de cuidados si nos quedamos con la visión recortada que atendería la reducción de tiempos y de atención al cuidado de las mujeres pues el peso es prácticamente por debajo del 2% entonces eso yo creo que es importante atenderlo se pasa en realidad por cuando se va a la revisión acotada se habla de las estancias infantiles de qué pasó con ellas de los comedores comunitarios de lo que pasa con las escuelas de tiempo completo y lo que pasa en realidad en otro tipo de de atención de cuidados específica como petróleos marines etcétera bueno yo creo que este este apartado del segundo capítulo es central para el diagnóstico central y fundamental y ya pasar a las principales leyes de cuidados como bien nos decía Lucía en estas leyes se ve claramente un carácter familista una muy poca atención al cuidado y les recomiendo leer las conclusiones y la síntesis y básicamente las recomendaciones porque son recomendaciones desde mi punto de vista realistas y con una mirada muy específica hacia este periodo presidencial digamos de gobierno gracias muchas 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 gracias doctora Pacheco le daría la palabra a la doctora Aurora Bautista Márquez ella es médica pediatra por la universidad anáhuatl del norte con 12 años de experiencia en la coordinación ejecución de proyectos de investigación en salud cuenta con 9 años de experiencia en la administración pública en salud a nivel federal y estatal ha colaborado en el desarrollo de proyectos de investigación en salud que contribuyan a la generación de información de utilidad para el mejoramiento de la salud de la población mexicana y actualmente es titular de la división de desarrollo integral infantil del instituto mexicano del seguro social doctora Bautista la escuchamos muchas gracias por la invitación es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en un foro como este gracias a nombre también de nuestro director de prestaciones económicas el doctor Mauricio Hernández y la coordinadora del servicio de guarderías del IMSS la doctora Besta Richardson mi área de experiencia está relacionada más con lo operativo y con lo normativo en este caso con los centros de atención infantil y en ese sentido voy a hacer mis comentarios con el documento por un lado pues celebrar la generación de este documento porque pues a nosotros nos es de mucha utilidad tener un documento de referencia con este con estos tres rubros de información porque nos permite por un lado pues conocer qué posición o en qué lugar se encuentra el IMSS en el tema de atención específicamente para el cuidado de niños y niñas quiero comentar también que en este sentido que en el sentido del sistema nacional de cuidado que para mí es totalmente fue un concepto totalmente nuevo no había tenido oportunidad de oírlo pero me creo que ya el DIF está haciendo un esfuerzo creo yo que pretende fungir como bueno no pretende sino ya se publicó un programa nacional para el cuidado para los centros de atención infantil cuyo objetivo es precisamente esto que pretende el sistema nacional de cuidado homologar pues las reglas de operación y tratar de brindar servicios pues muy homogéneos en cuanto a características en cuanto a cobertura en cuanto a atención de derechos en este caso de la población infantil y esto lo hace el DIF a través del consejo del consejo nacional para la prestación de servicios para la atención cuidado desarrollo integral infantil que incluye prácticamente a todos los centros de atención infantil públicos este esfuerzo se ha pretendido extender al área privada pero al igual que sucede para este documento pues es un esfuerzo sumamente difícil poder extender intervenciones y normatividad hacia el área privada bueno quiero comentar también que próximamente ya muy próximamente van a salir dos documentos que podrían resultar de su interés quizás en particular para usted doctora Lucía que creo que complementan vienen muy bien a complementar el diagnóstico que usted ha hecho me refiero a un estudio que realizó el año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo en centros de atención infantil de la SEP de CONAFE bueno CONAFE pertenece a la SEP del IMSS del Issste del DIF en donde además de bueno el objetivo principal de este estudio fue evaluar la calidad de la atención y lo saco a colación porque ahí prácticamente saca la luz información muy importante sobre el hecho de que independientemente del tipo de institución pública que estemos hablando independientemente de los modelos de atención que tenga cada institución pública e incluso para el caso del IMSS que es la información que conozco mejor de ese estudio independientemente de la infraestructura y de las mejoras que hay en el tema de de seguridad que para el IMSS representó representa desde hace más de una década un punto prioritario no hay una relación directa entre la calidad de la atención en los centros de atención infantil y el tema de la infraestructura y el tema de la seguridad esto lo saco a colación porque en su documento usted habla sobre la evaluación de la calidad de la atención y por supuesto que es un tema prioritario que por lo menos para el caso del IMSS nosotros está derivado precisamente de este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo pues nos han sacudido los resultados porque no son tan buenos como hubiéramos deseado en general todas las instituciones públicas tenemos digamos un desempeño medio en la calidad de la atención y para nosotros pues está siendo un tema nos estamos ocupando ya en en el tema de ver cómo y qué instrumento es el mejor para evaluar la calidad de la atención desde el interior de la guardería en el entendido de que los centros de atención infantil perdón los centros de cuidado infantil no son un lugar para que se guarden los niños ¿no? al día de hoy todavía usamos el término de guardería pero el nuevo concepto ahora no tan reciente necesariamente es que los centros de atención infantil sean centros que promuevan el desarrollo integral infantil en ese sentido la evaluación de la calidad de la atención se vuelve más importante y debe de incluir no solamente los aspectos de infraestructura y de seguridad sino debe de incluir aspectos de desarrollo motor de lenguaje cognitivos de desarrollo afectivo de desarrollo social de alimentación y de prevención de enfermedades y promoción de la salud ¿no? Entonces se vuelve un tema muy amplio también sacó a colación otro estudio que hizo bueno no fue un estudio fue un diagnóstico situacional que hizo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también el año pasado en donde que está enfocado a conocer cuáles son las características de los centros de atención infantil para la atención de niños y niñas con discapacidad nosotros no conocemos todavía los resultados de ese diagnóstico situacional pero creo que cuando esté publicado puede ser de mucha utilidad para complementar el diagnóstico que usted ha hecho sobre otros puntos que usted trata en su documento quiero comentar sobre cuando habla sobre prevenir bueno más bien cuando habla sobre población dependiente que ahí bueno se hace usted hace usted menciona que un tercio de la población simplemente por el criterio de la edad ya se considera como población dependiente con lo cual pues creo que todos estamos de acuerdo pues y si a eso le sumamos a la población que está enferma y que probablemente esa población enferma puede requerir cuidados transitorios pero otra gran proporción de personas enfermas puede requerir cuidados de larga duración más las personas que padezcan de discapacidad que no necesariamente tengan otra enfermedad aguda o crónica pues ese 30% de población dependiente pues va a crecer yo no sé en qué magnitud pero indudablemente va a crecer no va a disminuir bajo ninguna circunstancia ¿no? entonces yo lo que a lo que quiero llegar es que si en un momento dado existe la creación de un sistema nacional de cuidado creo que es muy importante que debe de ir de la mano de las medidas de prevención para disminuir el porcentaje de población dependiente que es susceptible de cambiar esta situación de dependencia ¿no? porque si al día de hoy no hay recurso financiero que alcance para atender a la población dependiente que hay el no frenar la prevalencia de enfermedades crónicas o de situaciones de riesgo como son los accidentes que generan altas tasas de prevalencia de discapacidad pues el presupuesto va a ser más insuficiente todavía también se hace comentarios también hay un apartado que comenta sobre las características de las personas que están cuidando ¿no? para el contexto de la de nuestros centros de atención infantil en el IMSS creo que la mayor área de oportunidad que nosotros tenemos es el tema de la profesionalización ¿no? que también va uno pensaría que podría ser directamente proporcional con el tema de la infraestructura y de la seguridad ¿no? no definitivamente no podemos tener la mejor infraestructura podemos tener las mejores medidas de seguridad y no tener el personal suficientemente profesionalizado que dé atención adecuada para los niños ¿no? al día de hoy el tema de la atención de los niños no solamente está enfocado a dar los cuidados indispensables ¿no? de higiene de alimentación de prevención de enfermedades sino pues aspiramos a algo más que es el tema de la crianza sensible y cariñosa que ahora pues se vuelve un tema prioritario que probablemente nuestro compañero de la SEP que va a comentar probablemente toque el tema pero lo saco a colación porque en la profesionalización que afortunadamente ya se está llevando a cabo pues viene la generación de una de una licenciatura en educación inicial que va a ofertar esta posibilidad de dar más herramientas al personal que atiende a los niños y las niñas en los centros de atención infantil aunque eso pues pues abre una una gran ventana de oportunidad para dar una mejor atención a los niños y a las niñas vuelve por supuesto mucho más complejo este tema de una adecuada atención y de la evaluación de de las interacciones de los cuidadores con los niños ¿no? Es decir si se está dando de forma adecuada desde el punto de vista de higiene desde el punto de vista de cuidados básicos de alimentación de fomento de la salud pero además si se está dando desde una perspectiva este cariñosa y sensible que puede estar sumamente sujeto a este a la subjetividad desde el punto de vista legislativo yo quiero comentar que el IMSS este pues se apega entre otros temas bueno obviamente a la ley general del IMSS pero también se apega a la ley general de prestación de servicios para la atención cuidado y desarrollo integral infantil este que se generó a partir de el accidente que hubo en Sonora en la guardería ABC desde nuestra perspectiva creo que hemos superado en gran medida el tema de la seguridad esa ley en particular se está actualizando y creemos que esa ley deba de ampliarse para incluir más rubros además del tema de la seguridad porque en particular esa ley pues hace prácticamente la gran proporción de sus de lo que trata esa ley es básicamente de temas de seguridad pero creo que la gran área de oportunidad en la actualización de esa ley es ampliarla hacia otros aspectos y el IMSS en particular como ya se comentaba está ampliando sus servicios para trabajadoras domésticas y para hombres trabajadores que antes no estaban considerados en la ley aunque no se ha modificado la ley ya se está otorgando este servicio el IMSS en los centros de atención infantil también vivió el tema o está viviendo todavía la crisis de la pandemia la crisis por la pandemia y nosotros entramos en un dilema el dilema y que todavía el día de hoy se está viviendo es se deben de aperturar los centros de atención infantil durante la crisis pues la postura del IMSS es sí porque estamos seguros de que es un buen lugar para que los niños sean cuidados porque tenemos protocolos de atención basados en evidencia científica sólida porque promueve la apertura de la economía favorece que las mamás se vayan a trabajar y no pierdan su trabajo pero por otro lado hay las opiniones contrarias al día de hoy esa decisión está siendo supeditada a lo que decidan los gobernadores en las entidades federativas junto con las autoridades sanitarias quienes paulatinamente están reabriendo el servicio pero es un punto a considerar pues a partir de ahorita y en el futuro sobre los servicios de cuidado ante una situación de crisis ese es mi comentario gracias excelente doctora muchísimas gracias por la participación y por ser tan tan directa y bueno le echamos todas las porras al IMSS ya le dije gracias vamos a ver estos estos estudios que usted nos habla que efectivamente con lo que ha analizado Lucía como nos lo como nos lo dijo y presentó la doctora Pacheco es franco es directo es para ahora nos permite entender de qué estamos hablando muchas gracias doctora bueno pues son un equipazo equipazo le vamos a dar la palabra al maestro Rodolfo Ramírez Raimundo es investigador en temas educativos en la Secretaría de Educación Pública y por cierto ha sido investigador en el Instituto Belisario Domínguez cuenta con una maestría en ciencias del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional estudió la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México fue director de la revista educativa Cero en Conducta y presidente de Educación y Cambio AC asimismo fungió como director general de Investigación Educativa en la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública lo escuchamos maestro bueno pues buenas buenas tardes a todas a todos muchas gracias senadora Patricia Mercado es un gusto encontrarla otra vez a las colegas de la mesa las senadoras presentes bueno tengo la ventaja de ser el último no van a pedir que prolongue mi participación seguramente y además he escuchado pues reflexiones ya muy importantes sobre esta obra el libro pues como ya se ha observado en esta mesa abre da es un punto de partida da muchos elementos para hacer reflexiones yo creo que muy profundas y que vienen muy al caso en el crítico momento por el que atraviesa el país y el mundo en general pero más allá de esta dolorosa coyuntura creo que de lo que encontré de lo que me hizo pensar y quiero compartirles para que se animen a leer este libro es lo primero es que tenemos que que definir y el libro lo hace toma una perspectiva para definir el bienestar y lo define como la activación efectiva de funciones vitales esto es acceso a conocimientos a mantener relaciones sociales y una vida saludable creo que esto es muy importante como punto de partida segundo otro punto nos recuerda nos hace pensar aunque es un análisis de la coyuntura 18-19 en la debilidad histórica de las políticas de protección y de seguridad social yo creo que esto es muy se manifiesta en el análisis de la coyuntura y del objeto en particular esa debilidad histórica se expresa por ejemplo en efecto ya al analizar con números en la insuficiente cobertura de los servicios dedicados a la infancia en la bueno ni siquiera se pudo reunir información consistente sobre personas mayores de 65 años asilos etcétera pero nos lleva a pensar en que la mirada hacia la infancia su reconocimiento como sujeto de derechos el potencial de la inversión que se realiza en la en los servicios de cuidado y la educación en la infancia son realmente recientes yo creo que allí hay una pues una línea de de indagación pero de explicación y sobre todo de fundamento de una política de atención integral a la primera infancia tanto por razones del desarrollo individual neurológico que hablan de la importancia de experiencias sociales ricas estimulantes en términos cognitivos y socioemocionales de los niños de entre cero y cinco años unicef dice que cero ocho años en fin pero hay ese espacio de oportunidad de hecho los optimistas con el trabajo y con las políticas hacia la infancia decimos que si trabajamos allí si invertimos ahí tenemos más posibilidades de la reforma social de combatir la desigualdad el otro elemento es este nos lo recuerda el asunto también es la desigualdad estructural que caracteriza a la sociedad se refleja necesariamente en los servicios de cuidado en quienes tienen acceso y quienes no quizá faltó todavía hablar mucho más acerca de los sectores sociales en abandono allí porque luego va a ser importante en la formulación de políticas creo que esa misma desigualdad hace que no todas las niñas y todos los niños tengan las carencias o digo ya sabemos que no todos tienen el nivel de bienestar pero ese nivel de bienestar y esas carencias se distribuyen muy desigualmente eso es base para una política fundada en la equidad y creo que es muy importante tomarlo tenemos también el cambio demográfico y aquí lo que estamos afrontando con el cambio demográfico es en primer lugar una oportunidad en la atención de la población infantil porque vamos hacia una estabilización del grupo poblacional estamos entrando ya en eso pero por contrapartida tenemos el crecimiento y para allá vamos del sector mayor de edad que va a requerir servicios de cuidados especialmente se van a ser más notorios porque las familias son más pequeñas se decía si antes en promedio personas mayores madre o padre eran cuidados por cuatro o cinco hijos ahora a veces un solo hijo o sin hijos se vivirá la vejez yo creo que este es un reto emergente el libro llamó la atención en su primera parte sobre eso pero vuelvo a la a la cuestión de la desigualdad que me parece clave y esta es social en general pero como subraya el libro desde luego es de género es de por etnicidad etcétera yo creo que este es un elemento fundamental voy a concentrar mi segunda parte en decir que implica la atención a la primera infancia decía yo que el allí como en la atención de otros sectores sociales pues ha privado esta idea la confianza en la familia que ahora se llama familismo como una crítica al abandono de las responsabilidades del estado que deposita en la familia las actividades de cuidado de bienestar de satisfacción para el desarrollo sin asumir que el desarrollo de las personas es un asunto también público es decir y que si no se atiende si no hay una política si todo se deja a las familias lo que naturalmente se reproduce es la desigualdad social inclusive estructural bien pero por el otro lado la ley general de derechos de niños niños y adolescentes establece como uno de los derechos de los niños es contar a una familia porque es un en otro sentido contar con una familia porque es un nicho de protección e incluso destaca los elementos para la adopción etcétera bien yo considero que esa no es una ley familista que lo que sucede siendo un avance muy importante es que el país no ha tenido aún las condiciones para garantizar para ser efectiva la ley en todos sus aspectos creo que hay avances importantes lo primero es reconocer que la primera infancia es una etapa particularmente fértil y particularmente productiva en términos de sus resultados para avanzar a la justicia para el desarrollo de cada persona pero también para avanzar a una sociedad más igualitaria segundo yo creo que tenemos que pensar si debe haber un solo modelo para la atención de la primera infancia de hecho en los países que tienen amplia cobertura no hay un solo modelo y lo que se había señalado aquí en México como crítica es porque se está optando por un modelo escolarizado por ejemplo la discusión estaba concentrada en los niños de tres cuando el poder legislativo hizo obligatoria la educación preescolar e incluyó allí a los niños de tres que una postura y yo coincido con ella dice que será mejor atendido en la educación inicial hasta por el equipamiento de los centros entonces en educación inicial es posible que coexistan varios modelos y que esos modelos estén adaptados a las condiciones yo creo que esto es muy importante a las posibilidades no del Estado sino de las niñas y los niños es decir ¿qué tiene que hacer el Estado con los sectores de poblaciones en riesgo de vulnerabilidad? ahí yo creo que su obligación es distinta por las razones constitucionales que ya existen de garantizar políticas de equidad para avancear hacia la igualdad ¿qué tiene que hacer el Estado con familias o con niños de familias donde se les puede garantizar un cuidado sensible y cariñoso? ese marco que implica alimentación salud experiencias intelectuales protección y seguridad oportunidades para el aprendizaje temprano yo creo que si partimos de ese marco podríamos pensar bien en políticas diferenciadas porque también nuestro y hasta allá me llevó el estudio con todas las cifras podemos proponernos como meta me pregunté que el Estado asuma como un servicio prácticamente como modelo único con centros escolarizados en el caso de los niños más pequeños y de reclusión en el caso perdón en el caso de las personas mayores que el Estado cree esa red de servicios es viable acaso y es conveniente incluso para el bienestar socioemocional de las personas creo que esta es una pregunta que no quizá no lo respondamos ahora pero la quiero plantear tenemos que crear considerando pertinencia cultural contextos tradiciones comunitarias muchas oportunidades para que los sectores de población que requieren mayor cuidado lo tengo y finalmente creo que en el fondo al estudiar el tema del cuidado lo que resurge como lo dijo la doctora Edith Pacheco la senadora Balú Claudia Ruiz Macié mi compañera Aurora Batista Márquez es que lo que está en juego y lo ha dicho lo ha subrayado la CEPAL es que en este momento crítico lo que se tiene que pensar es bueno cómo superar primero la crisis pero con el foco con la meta de avanzar hacia un estado de bienestar yo creo que discutir los servicios de cuidado tendría que estar en ese marco y por lo tanto esto implica pensar pues en la base fiscal del estado en la participación en la creación de modelos adaptados a la diversidad cultural en la prioridad a las familias y a las personas con mayor riesgo de ser vulneradas etcétera el libro en ese sentido inspira y se los recomiendo mucho muchas gracias muy bien pues muchas gracias Rodolfo hay muchísimos comentarios en las redes sociales de quienes siguen esta presentación por el canal de congreso y sus redes Lucía te vamos a a presentar todos estos todos estos comentarios pero bueno pues hemos terminado esta presentación decirles que el libro lo pueden encontrar en la página web del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República así como en sus redes sociales sobre todo en Facebook ¿me salí? no y bueno pues para terminar quiero agradecerles primero a ustedes el haber estado en esta presentación a Lucía por este extraordinario este extraordinario trabajo quiero reveras agradecer y por favor senadora a través de usted agradecer mucho al secretario técnico del Instituto Rodrigo Ávila estuvo al pie del cañor durante todo el proceso agradecerles al senador al senador Oserio Chong por haber tenido la visión de apoyar esta investigación y bueno también agradecer al equipo de comunicación del Instituto Belisario Domínguez creo que ha estado excelente la comunicación de este de este evento y por supuesto al canal del congreso que nos ha acompañado pues muchísimas muchísimas gracias buenas noches y pues seguimos seguimos adelante congreso congreso